No, 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 no... ¡Escoprita en vivo! ¡Gracias! No se va a dejar aquecer, es el ritmo de la Amarok. ¡Gracias! ¡Gracias! Me seguían fuera de mi casa. Me tomaron fotos a mí y a mi hijo. Llamaron para amenazarme de muerte y secuestro. Amenazaron con secuestrar a mi hijo. Mis imágenes fueron utilizadas públicamente para ponerme como vocero de Sendero Luminoso, lo cual no soy. Durante una intervención artística en la calle, me grabaron y circularon el video en redes sociales acusándome de senderista. Cuando he visto, empecé a recibir amenazas. Tuve que eliminar mi cuenta y hasta cambiar el teléfono. La oficina donde solía reunirme con mis compas, luego de las marchas, empezó a ser vigilada por un hombre que se paraba fuera del edificio y grababa quienes entraban y salían. Cuando le increpé, se hizo el loco y se fue. Vamos a ver. La bandera, la bandera y la ventana, la bandera y la ventana. ¡La bandera y la ventana!